Hola chicos, muy buenos días. Pues continuamos con estas actividades a distancia. Recuerden que es importante seguir guardando las medidas de sanidad, lavarnos las manos, no salir de casa y si es necesario, pues tomar las medidas de precaución necesarias para salir de casa. Y bueno chicos, espero se encuentren muy bien ustedes y toda su familia. Y vamos a iniciar con las actividades de este día 3 de junio de 2020. Ya estamos por cerrar estas actividades. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con lo que es nuestras actividades de español y de historia para concluir ya con este quinto bloque de nuestras actividades de historia. Y bueno, vamos a trabajar sobre un repaso también de lo que es la nota periodística. Recuerden que ahorita estamos trabajando lo que es el libro rosa en cuanto a la nota periodística y vamos a recapitular un poquito sobre los temas que ya habíamos estado trabajando. Solamente es un repaso para que también podamos realizar las actividades sin ningún problema. Entonces, vienen aquí tres esquemas. Dos de ellos no los van a copiar porque ya ustedes los tienen en su libreta y solamente es un repaso para recordar lo que estuvimos trabajando sobre este tema cuando estuvimos trabajando nuestro quinto bloque de español. Y bueno, el primer repaso que vamos a dar son las preguntas que tenemos que contestar cuando tenemos una nota periodística. Nuestra nota periodística siempre va a tener que responder a seis preguntas en específico. Una de ellas es qué sucedió. La siguiente sería quién, o sea, quién participó, dónde pasó, cuándo pasó, cómo transcurrió y finalmente, por qué o para qué sucedió. Eso es importante porque recuerden que una nota periodística para que esté completa tiene que responder a estas seis preguntas porque con ello es nuestra base o nuestra guía para poder redactar nuestra nota periodística y que esté completa la información que estamos dando. Entonces, bueno, ya que tenemos identificadas esas seis preguntas, pues entonces ya realizaríamos nuestra redacción de la noticia considerando lo que es nuestra pirámide invertida. Recuerden que esta pirámide invertida pues es donde se va a poner la información más importante en la parte superior y vamos a ir con las ideas secundarias o complementarias ya en la parte de abajo. Entonces, primero vamos a tener nuestro título, luego tendremos nuestra entrada, que serían los datos más importantes de la noticia, el cuerpo de la noticia, donde vamos a redactar los hechos relevantes y finalmente los complementos que apoyarán a nuestra noticia, pero que solamente son como tal un complemento para que éste esté pues completa. Recuerden siempre cuidar ortografía, redacción en el desarrollo de sus notas periodísticas. Esto es muy importante, chicos. Recuerden que si está bien redactado, con buena puntuación y buena ortografía, pues va a tener una mejor comprensión para nuestro reto. Y finalmente, pues también es importante tener en cuenta que nuestras notas periodísticas regularmente van a emplear verbos y estos verbos se van a manejar en tercera persona. ¿A qué nos referimos cuando decimos tercera persona? Podemos tener tercera persona del singular, que estaríamos hablando de él o ella, o bien las terceras personas del plural, que estaríamos hablando de ellas o ellas. En la mayoría de las ocasiones se va a estar redactando la noticia en estos términos y como estamos hablando de algo que ya pasó o de algo que va a suceder, pues nuestros tiempos verbales que vamos a emplear sería el pasado o el futuro. Normalmente no vamos a encontrar una noticia en presente porque el presente, recuerden que es lo que está sucediendo ahorita. Entonces, cuando nos presentan las noticias es una de dos o es algo que ya sucedió y que nos los están reportando, o bien es algún evento que pueda llegar a suceder y que nos están diciendo que más adelante sucederá. Entonces, los tiempos que se utilizarían serían los verbos en futuro y en pasado. Y recuerden que siempre los verbos en pasado, o la mayoría de los verbos en pasado, se tienen que acentuar. Entonces, siempre es muy importante cuidar esa parte también de la acentuación, chicos. Otro complemento de lo que son las redacciones en nuestras noticias son las frases adverbiales. Ellas van a describir y complementar la información acerca del sustantivo que estemos hablando. Van a estar compuestas por un adjetivo y por otro adjetivo o adverbio que van a estar complementando esta frase. Les recuerden que los adverbios que tenemos son de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, de duda, de afirmación, de negación, pero aquí vamos a rescatar esos cuatro. En específico, tiempo es donde vamos a indicar en qué momento está sucediendo. Puede ser ahora, hoy, ayer, mañana, ya, luego, después, antes, anoche, pronto, tarde, siempre, etc. Todo lo que tiene que ver con el momento en que está sucediendo la acción. El modo es cómo está sucediendo. Si está sucediendo bien, si está sucediendo mal, despacio, deprisa, rápido, claramente, amablemente, cruelmente. ¿Cómo está sucediendo esa acción? El lugar es dónde se está llevando a cabo. Por ejemplo, aquí, ahí, allí, allá, acá, cerca, etc. Todo lo que nos indique el lugar donde se está llevando a cabo. Y la cantidad es cuánto o en qué cantidad se está desarrollando la situación. Como más, menos, tanto, nada, algo, poco, demasiado. Entonces, estos adverbios ustedes los pueden utilizar para formar sus frases adverbiales y con ello ustedes tener una mejor redacción de sus noticias. Entonces, esta diapositiva sí la van a copiar, chicos. Las otras dos no porque solamente es un repaso y ustedes ya lo tienen en su libreta. Entonces, solamente esta diapositiva la copian y una vez que terminen de copiar esta diapositiva y ya haciendo un repaso de lo que son las notas periodísticas y las preguntas que nos ayudan para analizar esa nota periodística o bien para redactarla, pues entonces se irán ustedes a realizar las actividades que se encuentran en su libro Rosa de Español, que es a partir de la página 136. En la página 136, ustedes ya respondieron la parte superior, pero en la parte inferior de esa página viene una lectura. La van a considerar para poder responder las siguientes páginas. Entonces, de la 136 a la 145 estarían trabajando ustedes esas actividades, chicos. Eso sería en cuanto a español. Y continuamos con sus actividades de historia. En este día vamos a trabajar ya el último tema de historia, chicos, ya para concluir con este quinto bloque. Y estar cerrando lo que sería nuestro programa de historia para este ciclo escolar. Entonces, para ello vamos a hacer solamente una recapitulación de estos temas a reflexionar sobre nuestra independencia. Y bueno, como primer punto vamos a hablar sobre el objetivo de la independencia. Recuerden que esta independencia se dio por muchas causas. Como que en la Nueva España había desigualdad, desplavitud, privilegios para las clases altas, maltrato en muchas de las veces para las clases bajas, diferentes derechos según las tasas. Y todo esto pues empezó a generar una serie de conflictos y de inconformidades. Así también pues en Europa se dieron algunas otras circunstancias que aportaron a este desarrollo de la independencia. Como la ilustración, la invasión de Napoleón, la retirada de Fernando VII del trono. Porque bueno, se instituye otro dirigente, otro líder que está gobernando España impuesto por Napoleón. Y también las reformas borbónicas que se dieron en ese periodo. Que todo esto pues dio lugar justo a ese conflicto que se desarrolló aquí en la Nueva España. Y bueno, recuerden que entonces el objetivo de la independencia era la igualdad para todos en un gobierno representativo. Y que se estaba en contra del esclavitud y el abuso. Uno de los principales documentos en donde se establece todos estos objetivos de la independencia. Pues fue el documento redactado por José María Morelos y Pavón. Que son los sentimientos de la nación. Y que este documento justamente sirve como base o sienta las bases para nuestra constitución. O nuestra primera constitución. Y a partir de ahí se fueron modificando algunas cosas. Pero estos puntos en específico que es la igualdad, la no esclavitud, no abuso, no diferenciación. Y un gobierno representativo lo seguimos manteniendo hasta el momento. Y se planteó desde este documento de Morelos. Y bueno, en este desarrollo de la independencia. Pues también una vez que se presentan todas estas circunstancias que motivaron a la inconformidad de las personas que vivían en la Nueva España. Pues empiezan a realizar conspiraciones. Y surgen líderes como Hidalgo, Allende, Aldama, Morelos, Matamoros, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo. Entre muchos otros que fueron los que empezaron a realizar este movimiento de independencia. Recuerden que iniciamos con las conspiraciones. Y en el momento en que son descubiertas las conspiraciones, pues entonces tienen que adelantar este movimiento armado. Hidalgo realiza el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810. Y con esto se da inicio a nuestra guerra de independencia. Vienen varios movimientos armados en donde se empieza a enfrentar lo que es el ejército insurgente contra el ejército realista. Cuando estuvo Hidalgo y Morelos, pero pues ellos, Hidalgo fue capturado y muere a la muerte de Morelos también. Pues estos ejércitos empiezan a separarse, puesto que ya no tenían un líder como tal. Y se empiezan a hacer guerrillas. Todas estas guerrillas pues van avanzando hasta el momento en que se realiza la unión de lo que es el ejército trigarante. Que es cuando ya Iturbide y Allende pues hacen esa, perdón, Iturbide y Vicente Guerrero hacen esa unión para poder llevar a cabo este acuerdo. En donde se redacta este plan de Iguala. En el plan de Iguala pues establece pues que deben de llevarse a cabo todas esas partes en donde no deben de depender de la corona española. Sino que debe de haber una unión entre europeos y americanos. Y que debe de haber un trato justo para todos. Que no debe de estar uno por encima de otro. Y finalmente pues ya a la llegada de Don Juan de Odo Nojo. Pues él determina que de acuerdo a lo que está sucediendo en el país y con este plan de Iguala. Es que es inevitable ya lo que es la independencia de la Nueva España. Por tanto ya se firman los tratados de Córdoba. En donde se reconoce la independencia de la Nueva España. Y este hecho se consuma ya con la entrada triunfal del ejército trigarante a la ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Otro hecho que tenemos que tener en cuenta chicos y es que es muy importante también. Es que las mujeres aunque a lo mejor no aparecen tanto en la redacción de la historia. Pero ellas también fueron parte muy muy importante de lo que fue este movimiento de independencia. Porque ellas participaron incluso algunas combatiendo con sus hombres en este proceso de independencia. Algunas otras abasteciendo de armas y alimentos. Otras incluso realizaron actividades de espionaje. Y ahí además también quienes trabajaron como enfermeras para poder estar atendiendo a los heridos de esta guerra de independencia. Entonces fue muy importante la participación de las mujeres dentro de este proceso de independencia. Entre ellas podemos destacar a tres mujeres sin dejar de mencionar que algunas que a lo mejor no están en la historia. O no están en la lista pues también fueron parte esencial de todo este movimiento de independencia. Pero entre ellas vamos a rescatar a estas tres que me parecen importantes. Porque Manuela Medina participó en el ejército de Morelos. Ella de hecho era una capitana que tenía pues participación directa en el ejército de Morelos. Así también tenemos a José Fortis de Domínguez que fue una de las que organizó las reuniones para iniciar la conspiración contra el Virrey. Entonces pues fue una parte activa de estas conspiraciones. Y Leona Vicario pues ella donó parte de su fortuna para poder comprar armas y reclutar ejército. Entonces estas tres mujeres fueron importantes pero no fueron las únicas mujeres que estuvieron trabajando en este proceso de independencia. Sino que hubo muchas mujeres que también aportaron y que ayudaron a que este proceso de independencia pues se lograra. Y bueno chicos ya en la consumación de la independencia recuerden que es el 27 de septiembre de 1821. Y se inicia una nueva etapa pues en lo que sería ya nuestro país. Y pues con esto estaríamos cerrando ya lo que es este quinto bloque de historia chicos. Ya sería este último tema, las actividades que ustedes van a realizar ya para terminar este bloque. Y como tal el programa de historia es que van a copiar el esquema que viene aquí en este video. Van a escribir la biografía de la heroína de la independencia que más les llame la atención. Ustedes van a investigar heroínas de la independencia y van a escribir solo una. La van a elegir la que ustedes decidan que sea la que más les llame la atención. Me van a escribir su biografía breve con dibujo por favor. Y finalmente van a responder la página 184 a la página 186 de su libro Rosa de Español. Recuerden que estamos hablando sobre la nota periodística. Y ya con esto pues estaríamos concluyendo con las actividades para el día de hoy chicos. Cuídense mucho, que estén muy bien y recuerden seguir todas las medidas sanitarias. Nos vemos el día de mañana y en la conexión en un ratito más. Gracias.